Un as de luz del color de la tarde Vino a dorarte la piel Duermes serena y descubro al mirarte Tantos detalles que nunca noté Veo tu tez, tu silueta, tu talle Me abruma tu desnudez Y esta emoción suspendida en el aire La dulce paz que hay después del placer Mira qué cuadro tan bello Dibujo el universo para mí Creo que al fin lo comprendo Mi vida fue solo un pretexto Para llegar hasta ti Quiero contar y aprender tus lunares Hacer un atlas de ti Tus pechos se esconden un mágico valle Tus ojos son un sair Mira qué cuadro tan bello Dibujo el universo para mí Creo que al fin lo comprendo Mi vida fue solo un pretexto Para llegar hasta ti Mira qué instante perfecto Construyó el padre tiempo Para hacerme feliz Creo que ahora lo entiendo Creo que ahora lo entiendo Mi historia fue solo un pretexto Para llegar hasta ti 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 Gracias por ver el video